¿Cómo se obtiene la energía? En tres, dos, uno, bienvenidos sean todos a una misión más. ¿Cómo se obtiene la energía? Pues muy bien, para arrancar esta misión necesitamos información. Necesitamos una cápsula informativa y el día de hoy nos acompaña Luis. Luis es un compañero aquí de la Secretaría de Educación que le encantan los temas de ciencias y él precisamente nos va a explicar cómo se obtiene la energía. Luis, adelante. Hola Marco, hola exploradores, espero que estén muy bien. Y así es, a mí me encanta la ciencia, me encanta estar investigando, me encanta estar de curioso, porque aprender es increíble. Y el día de hoy les tengo un chisme, chisme que les va a ayudar justamente a ustedes, contestar las preguntas dentro de CAHOOT. Pero para eso, para contarles mejor el chisme y que les sepa más rico, les voy a compartir un video que preparé para ustedes, donde les voy a ir explicando qué es esto de la energía, qué es esto del maravilloso mundo de la energía. Así que presten mucha atención. ¿Por qué? Porque les voy a dar datos y como les dijo Marco, a través de estos datos van a tener que contestar esas preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro chisme y resulta que la energía la podemos encontrar en todo lo que nos rodea y cualquier tipo de energía se puede transformar, cumpliendo con la ley de conservación. Y por ejemplo, el sol es la principal fuente de calor y de luz de nuestro planeta. Y si se dan cuenta, la energía eléctrica, la energía puede manifestarse de diferentes maneras y provocar cambios en las cosas. Por ejemplo, la química de un cerillo se convierte en calorífica o luminosa cuando se quema, es decir, cuando le raspan el cerillito. Y la energía eléctrica permite que algunos aparatos puedan funcionar. Esta proviene de diversas fuentes como el gas, por ejemplo, el carbón o el petróleo, por mencionar algunas cosas. Principalmente para cubrir las necesidades que tenemos como sociedad, como equipo, la energía que requerimos se obtiene de la combustión del carbón y combustibles fósiles, como el gas natural y el petróleo. Así como la energía hidráulica, por ejemplo, esta presa que ustedes están viendo, la cual se obtiene del agua y en menor medida de la biomasa o reacciones nucleares provenientes de la energía nuclear. No sé si han visto la caricatura de los Simpsons, que tienen así como esa energía nuclear. Y para obtener la energía se han explotado los recursos naturales lamentablemente, lo cual ha provocado el agotamiento, la oración y la desaparición de muchas especies. Al incrementarse la población, la energía necesaria es aún mayor para satisfacer las necesidades, por lo que al requerir y generar más energía también aumentan los daños ambientales. Por eso cuiden el planeta, cuiden su ambiente. Y hasta el momento, algunas de las fuentes alternativas de energía son la solar, aunque digamos que su instalación de paneles solares es muy, muy costosa. La energía geotérmica que se obtiene del interior de la Tierra, la helio... helio... helioica, perdón, helioica, proveniente del viento, de la biomasa que transforma la energía del sol a través de la fotosíntesis en materia orgánica y la oceánica de los mares y las olas. Por eso cuiden el agua, protejan el planeta y no hay que contribuir al calentamiento global. ¿Están listos? Muchas gracias Luis, pues sí, parece que estamos listos para arrancar con la misión. Así que ya tenemos toda la información que nos va a permitir contestar de una manera correcta las siguientes preguntas. Arrancamos con la misión y dice, ¿la energía la podemos encontrar en todo lo que nos rodea? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o es falso? Si ustedes consideran que es verdadero, tendrán que presionar el color azul. Si es falso, el color rojo. Y vemos cómo hay un cronómetro que va bajando. Es el tiempo que tenemos para contestar. Y del otro lado, el número de participantes que ya han contestado. La respuesta correcta es verdadero. 48 de los participantes la tuvieron correcta. Solamente 3 se equivocaron. ¿Pero qué creen? No pasa nada. También en la equivocación hay aprendizaje y seguramente pues se aprende. Así que vamos adelante para ver esto que es el marcador, el score que vamos a ver durante todo el programa. Ahí vemos que Alan tiene 974 puntos y Annie tiene 954. ¿Por qué? Si todos la tuvieron bien, ¿por qué alguien tiene más o menos puntos? Es por el tiempo que tardaron en contestar. Entonces ya le agarramos la onda. Tenemos que contestar bien y tenemos que contestar rápido para hacer el mayor número de puntos. Así que adelante con la siguiente pregunta. ¿Es la principal fuente de calor y luz en el planeta? ¿El sol, los árboles, la atmósfera o los océanos? Y la respuesta correcta es, por supuesto, color rojo es el sol. La mayoría también acertó bien esta pregunta y la siguiente. Así que están haciendo muchos puntos. Siguiente pregunta. ¿La energía química puede convertir a un cerillo en energía eléctrica? ¿Esto es falso o esto es verdadero? ¿La energía química puede convertir a un cerillo en una energía eléctrica? ¿Ustedes qué dicen? Según la cápsula que nos compartió Luis, esto es completamente falso. La convierte en calorífica o luminosa. Siguiente pregunta. ¿Este tipo de energía puede obtenerse del gas, carbono o el petróleo, la hidráulica, la eólica, la electricidad o la energía solar? Podemos convertirla del gas, carbón o petróleo. ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es color mostaza, energía eléctrica. Y vemos cómo ahí sí hubo una división de respuestas. No se preocupen los que no la tuvieron bien, por lo menos pues estoy seguro que la aprendieron. Siguiente pregunta. ¿Esta energía se obtiene del agua? ¿La energía eólica, la eléctrica, la hidráulica o la solar? ¿Energía que obtenemos del agua? Y la respuesta correcta es color mostaza, energía hidráulica. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso el incremento de la población ha provocado la explotación de más recursos naturales? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Entre más población, más explotan los recursos naturales. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta correcta, por supuesto, es color azul. Esto es verdadero. ¿Este tipo de energía se obtiene del interior de la tierra? ¿Eólica, biomasa, solar o geotérmica? ¿Energía que se obtiene del interior de la tierra? La respuesta correcta es color verde geotérmica. La mayoría la tuvo correcta. Vamos muy bien. Haciendo muchos puntos, vamos muy rápido. Siguiente pregunta. A través de la fotosíntesis, ¿convierte la energía solar en materia orgánica? Y esta pregunta nos da puntos dobles. Si la tienen bien, tendrán el doble de puntos. ¿Biomasa, eléctrica, geotérmica o eólica? ¿Energía que convierte la energía de sol en materia orgánica? La respuesta correcta es el color rojo es biomasa. Nuevamente, la mayoría está teniendo la correcta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿De energía solar, geotérmica y de biomasa son ejemplos de fuentes alternativas de energía? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Fuentes alternativas? La respuesta correcta, por supuesto que es verdadero color azul. Y llegamos a la última pregunta del primer nivel. Recuerden, tenemos tres niveles y esta también nos da puntos dobles y dice así. ¿De dónde se obtiene la energía oceánica? ¿Del aire, de la luz, de las mareas o de la tierra? Está regalada su nombre, lo dice. Y aparte, si pusieron atención a la cápsula de Luis, seguro todos la tendrán de manera correcta. La respuesta correcta es color mostaza de las mareas. Muy bien, pues sí, efectivamente, prácticamente todos la tuvieron correcta. Hemos llegado al final del primer nivel. Nos quedan otros dos niveles, pero los siguientes niveles van a ser más rápidos y con menos preguntas. Así que necesitamos información. Vamos con otra cápsula informativa que nos va a compartir Luis. Adelante, Luis. Bien, exploradores. Ya me di cuenta que van con todo. Eso es bueno. Entonces, sí prestaron atención. Entonces, como dice Marcon, ahora vamos con el segundo bloque. Y el último. Para esto, también les preparé un videíto que también les va a ayudar mucho. Así que ya saben, presten mucha atención para que puedan seguir contestando súper bien. Y al inventar nuevas tecnologías que favorezcan el uso de fuentes alternativas de energía y ayudan a que no se contamine tanto y a un costo adecuado, imagínense que el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor, imagínense esto, chequen, del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. O sea, se dan cuenta, esto es para volarse la cabeza. En la Agenda 2030 de la 1, el Objetivo 7 busca garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y moderna, mediante tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles y de esta manera promover la infraestructura energética y tecnologías limpias. La energía eléctrica se puede generar en plantas o en centrales eléctricas. Las centrales que ocupan el calor como fuente de energía se llaman termoeléctricas. Y chequen esto, en México la mayoría de las centrales utiliza petróleo y gas y como país ocupamos el tercer lugar en el mundo en la producción de energía geotérmica. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo le hago entonces para ahorrar energía? Bueno, para aprovechar y cuidar de mejor manera energía que utilizamos diariamente, te recomendamos esto, sustituir focos incandescentes por focos fluorescentes compactos, ya que consumen cuatro veces menos energía eléctrica. Apagar y desconectar los aparatos eléctricos como la radio, la televisión, hornos de microondas y computadoras cuando no se utilicen. Esto permite reducir la cantidad de energía que ocupan y además de aprovechar el máximo de luz natural. Así que ya saben, cuiden esos aparatos eléctricos y si no los usen, desconectenlo. Inclusive los cargadores de su celular, que es muy importante. Muy bien Luis, pues muchísimas gracias por compartirnos la información. Vamos a continuar con el segundo nivel. Así que vámonos rápido con el segundo nivel, verdadero y falso. Una manera de no contaminar tanto es generar fuentes alternativas de energía, verdadero o falso. Esa prácticamente está de regalo, sé que todos la van a tener bien. Y la respuesta correcta, por supuesto que es, por supuesto que es verdadero. Estamos muy bien. Siguiente pregunta. ¿Porcentaje de la población mundial que aún no tienen acceso a servicios de electricidad? El 12%, el 13%, el 14% o el 15%. ¿Qué porcentaje de la población mundial aún no tiene acceso a estos servicios de electricidad? Está confusa, la respuesta correcta es el 13%. ¡Guau! La mayoría la tuvo correcta. Siguiente pregunta. La energía representa alrededor del 20% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, verdadero o falso. La respuesta correcta es, la respuesta correcta es falso. Genera alrededor del 60%. Esas les dije que cada vez iba a poner más padre y más, pues sí, un poquito más, más divertido. Siguiente pregunta. ¿Objetivo de la Agenda 2030 que busca garantizar el acceso a la energía segura, sostenible y moderna? ¿El objetivo 2, el objetivo 5, el objetivo 7 o el objetivo 9? ¿Cuál es el objetivo de la Agenda 2030 que busca garantizar el acceso a la energía segura, sostenible y moderna? La respuesta correcta es el color mostaza, objetivo número 7. Así llegamos a la última pregunta del segundo nivel. Pregunta que nos da puntos dobles y dice así. ¿Este tipo de energía se puede generar en plantas o centrales eléctricas, energía eólica, geotérmica, mare motriz o eléctrica? La respuesta correcta es, la respuesta correcta es el color verde, es la energía eléctrica. Muy bien, a ver, vamos a ver este score, ¿cómo está quedando? Pues ahí tenemos a Lucero en el primer lugar, seguida de Ani, Jimena, que iba muy bien, iba haciendo muchos puntos, pero esta la tuvo mal y bajó dos lugares, Omar y Karla Itzel. Pues muy bien, esto puede cambiar, no se preocupen, todavía tenemos las últimas cinco preguntas. Vámonos con el último nivel, vámonos muy rápido. Y dice así, país donde la mayoría de las centrales eléctricas utilizan petróleo y gas, México, Canadá, Brasil o China, país donde la mayoría de las centrales eléctricas utilizan petróleo y gas, la respuesta correcta es, la respuesta correcta es México. Y la verdad, yo no sé si esto es bueno o es malo, habiendo ya tantas fuentes de energía alternativas y pues amigables con el medio ambiente. Siguiente pregunta, ¿las centrales que ocupan el calor como fuente de energía se llaman hidroeléctricas? ¿Esto es falso o esto es verdadero? ¿Las centrales que ocupan el calor como fuente de energía son las hidroeléctricas? ¿Ustedes qué dicen? El nombre, el nombre nos ayuda mucho, hidroeléctricas, ¿habla de calor? ¿Ustedes qué dicen? La respuesta correcta, por supuesto que esto es falso. Este tipo de centrales se llaman termoeléctricas porque hablan de calor, termo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producir este tipo de energía? ¿La de biomasa, la oceánica, la geotérmica o la energía eléctrica? ¿México ocupa el tercer lugar mundial a producir este tipo de energía? ¿La respuesta correcta es geotérmica? Muy bien, María, no sé si la tuviste bien o mal, pero hasta acá vi tu emoción, qué padre. Siguiente pregunta. ¿Los focos fluorescentes compactos consumen 14 veces menos energía eléctrica? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Estamos llegando a la recta final de esta misión y esta respuesta es muy confusa. Son preguntas muy difíciles. La respuesta es falso. Producen 4, no 14 veces. Y llegamos a la última. Estamos finalizando nuestra misión puntos dobles y dice así. Desconectar estos aparatos eléctricos permite reducir la cantidad de energía que ocupan los televisores, las computadoras, los hornos de microondas o todas las anteriores. Entonces, desconectar este tipo de aparatos electrónicos, pues reduce la cantidad de energía que ocupan. La respuesta correcta es, por supuesto, color verde todas las anteriores. Pues muy bien, hemos llegado al final de esta misión. Estamos concluyendo con todas las preguntas. La verdad lo hicieron muy bien, le echaron muchas ganas, así lo veo. Y qué padre, qué padre. Pues muy bien, vimos muchísima información, pero sí me gustaría cerrar con algo muy importante. Tres cosas que nos tendríamos que llevar de este programa. Luis, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro que sí, Marco, con todo gusto. Vamos a resumir justamente todo el mundo de información en tres puntos claves que les van a ayudar justamente a irse a casita con nuevos conocimientos. El primero es cualquier tipo de energía se puede transformar cumpliendo con la ley de la conservación. Recuerdenlo, la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, al provocar altas emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso que cuiden mucho los aparatos eléctricos, cierren la llave, no contaminen, caminen si pueden, por ejemplo. Y el tercero es apagar y desconectar justamente los aparatos cuando no se utilizan. Esto es súper, súper importante. Y más los cargadores. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis. La verdad está padre. Ese tema es importante. Desconectar. Muchas veces dejamos ahí el cargador todo el tiempo y nada más pues pensamos que consume energía cuando lo usamos y la verdad es que no. Aparte, pues también hay casos en los que se descomponen los aparatos por estar conectados por las variaciones eléctricas o por, pues, una descarga o también porque se va la luz, ¿no? ¿Cuántos casos no conocemos de aparatos que se descomponen precisamente por estar conectados todo el tiempo? Pues muchas gracias Luis. Y a ver, todos lo hicieron muy bien. Lo repito, aquí todos son ganadores. Pero sí me gustaría conocer, la verdad, cómo quedó esta tabla de posiciones. A ver, ¿quién quedó en el podio? Tenemos en tercer lugar con 17 de 20 a Ani Valentina. Muy bien, también con 18 de 20 exactamente Carla Itzel. Y con 19 de 20, qué bárbara, a Lucero Rodríguez. Lucero, lo hiciste perfecto, igual que Carla, Ani y todos los que participaron. Qué emoción, qué padre. Ahí te veo, Lucero, qué emoción, qué padre. Ahorita vamos a platicar, si me permites. Vamos a abrir los micrófonos porque sí me gustaría escuchar cómo se sintieron, qué se llevan del programa, si les gustó y pues con qué se van, con qué se van. A ver, de manera muy ordenada, les pido que por favor en las reacciones levanten la mano para que yo le pueda dar la palabra a quien quiera participar. Y Lucero, pues también te queremos pedir, si quieres participar, que nos cuentes cómo le hiciste. O sea, prácticamente todas las tuviste bien, solamente te faltó una, pero contestaste rápido. Eso es muy difícil de hacer. A ver, platícame. Si gustas, te damos el micrófono, Lucero. Pues, buenas tardes. Pues, respondía rápido porque cuando vi la explicación del señor Luis Nido. Maestro, disculpe. Sí, se prestaba atención y pues me daba cuenta de lo que se veía que era más importante, lo que mencionaba y que creía que podía estar probablemente como una pregunta. Así que, pues, eso era lo que prestaba más atención y trataba de recordarlo. Cuando estaba la respuesta, pues rápido pensaba si sí estaba bien y pues le daba rápido si sí le hice. Así para responder y pues así es como le hice. Muy bien, Lucero. Muchas felicidades. Eres muy inteligente, muy capaz. A ver, Lucero, ¿te acuerdas cuál la tuviste mal? Pues, creo que era una que hablaba lo de los focos, creo. Ah, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces produce menos energía, no? Que era 14 o 4 veces. Ahí está, qué difícil está, qué confusa. Bueno, por lo menos ya lo sabes, ¿no? Si hoy ves un foco ahorrador, dices, este foco en comparación a un foco tradicional, nos va a ahorrar 4 veces menos energía. Pues, para mí, la pregunta esa del foco era obvia. Órale. No, pues, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, por ahí Damián nos está pidiendo la palabra. Damián, te escuchamos. Pues, yo me llevé un día muy feliz porque, pues, pude conocer a más personas y las preguntas estuvieron muy divertidas y también el juego. Es un tema muy padre, la ciencia. Qué bueno que te gustó. Te agradezco mucho. Ingrid, ¿quiere platicarnos algo? Te escuchamos, Ingrid. Hola, buenas tardes. La verdad es que fue muy divertido y yo no me tengo que poner triste porque no haré nada de eso como usted explicó para divertirnos. Muy bien, Ingrid. Muy bien, qué bueno que te gustó. Sí, pero la verdad estoy muy interesada en la ciencia. Claro, se necesita mucha ciencia y se necesita también que las mujeres participen en la ciencia. Todo esto al final, el gran objetivo y el gran aprendizaje que les queremos dar es que si ustedes se proponen algo, ustedes lo pueden lograr. Así, a lo mejor suena algo muy difícil de estudiar o algo. Si ustedes se esfuerzan, lo pueden lograr. Muy bien. Néstor, Néstor, ¿quieres platicarnos algo? Te escuchamos. Me gustó mucho la experiencia, pude conocer a muchos alumnos y me gustó. Ojalá que haya otra oportunidad de jugar otra vez. Muy bien, Néstor. Néstor, ¿tú desde qué municipio estás? ¿En dónde te encuentras? Naucalpan de Juárez. Muy bien, pues un saludo hasta Naucalpan, a tu familia, a tus maestros, muchas gracias. Aarón, me pareció muy padre tu fondo virtual que tienes del Pleno Infantil. ¿Tú participaste ahí, Aarón? ¿O a qué se refiere el Pleno Infantil? Sí. A ver, platícanos, ¿qué es el Pleno Infantil? 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 El Tribunal de Justicia y la Administrativa del Estado de México. Ah, muy bien. ¿Te gusta a ti hablar? ¿Te gusta la oratoria? ¿Algo así? La verdad no me gusta mucho lo del tribunal, pero... Te diste la oportunidad. Eso es muy importante, que nos demos la oportunidad de aprender. Pues muy bien, hemos finalizado el programa. Sé que muchos quieren platicar y quieren contarme algo. Pero lamentablemente, pues, los tiempos ya nos alcanzaron. Y antes de finalizar, yo les quiero pedir un gran favor. Si quieren, ya cuando terminemos, si quieren hablar, les doy la palabra y nos quedamos unos minutitos. Pero antes, yo les quiero pedir un gran favor. A ver si me dan esa oportunidad. Les quiero pedir de favor si nos podemos tomar una foto. Todos juntos. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a tomarnos una foto. Pero esta es una foto muy especial. Es la foto de la misión. Entonces, todos vamos a hacer así. Ajá. Vamos así. Todos, 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 todos. Todos con la señal. Y a la cuenta de tres, que se escuche fuerte. No importa que salgan los vecinos a ver qué locura está pasando. Vamos a decir misión cumplida. ¿Sale? Una, dos, tres. Misión cumplida. Después, dos, tres. ¡Suscríbete al canal!